bueno aquí tenemos este abridor para llantas neumático con pistón horizontal en la parte de abajo ahí tenemos sus pedales el nuevo accesorio que se acaba de agregar a estos abridores es la lámpara aquí lo tenemos en este momento van a abrir una llanta para que alcancen ustedes a apreciar también el movimiento que tiene la lámpara ahí ya se abrió la llanta y la lámpara pues es flexible podemos colocarla en donde consideren ustedes prudente la luz estamos grabando este vídeo de noche para que se aprecie mejor cómo es que se ilumina perfectamente el interior de la llanta para poder colocar la reparación que sea necesaria por supuesto abridor marca Herbel